A mí me pasa Lo mismo que a usted Me siento solo Lo mismo que a usted Paso la noche llorando Paso la noche esperando Lo mismo que a usted A mí me pasa Lo mismo que a usted Nadie me espera Lo mismo que a usted ¿Por qué se sigue negando Si el amor yo voy buscando Lo mismo que a usted Cuando llego a mi casa Y abro la puerta Me espera el silencio Silencio de besos Silencio de todo Me siento tan solo Lo mismo que a usted A mí me pasa Lo mismo que a usted Me siento solo Lo mismo que a usted Paso la noche llorando Paso la noche esperando Lo mismo que a usted ¿Por qué se sigue negando Si el amor yo voy buscando Lo mismo que a usted? Lo mismo que a usted Silencio de besos Silencio de todo Silencio de todo Me siento tan solo Lo mismo que a usted A mí me pasa Lo mismo que a usted Lo mismo que a usted Me siento solo Lo mismo que a usted Paso la noche llorando Paso la noche esperando Lo mismo que a usted Lo mismo que a usted ¿Por qué se sigue negando Si el amor yo voy buscando Lo mismo que a usted Lo mismo que a usted Lo mismo que a usted